Hola, ¿qué tal? Estamos acá con la licenciada Silvia Hanchet, es una periodista que va encargar de Rayo Máxima por más de 5 años, siendo en primer lugar en sintonía a nivel de watching. El día de hoy vamos a regresar a la hora, pero vamos a empezar con esto. Silvia, ¿qué tal? Me voy a lanzar la confería. El día de hoy vamos a empezar a comentar un poco más de su experiencia, a base de cómo usted se sienta feliz. Sí, bueno, muchísimas gracias a la escuela y a ustedes por estar aquí en la radio, a la universidad también. Sí, bueno, yo me siento muy contenta porque en realidad esta carrera es una carrera muy hermosa, es una carrera muy apasionante. Silvia, ¿qué significa ser, para usted, una comunicadora? Y cuéntame si te satisfecha con lo logrado. Sí, en realidad ser una comunicadora para mí, desarrollar la carrera de comunicación en realidad te llena tanto el alma. En realidad era lo que yo, siempre cuando empecé la carrera, los docentes en la universidad nos decían, ¿Quieren plata? Cámbiense, trasládense a otra escuela. Porque en realidad, hablando del tema dinero, la carrera profesional, sí llega a un momento en el que uno, y dependiendo de los caminos que uno elige, ve los frutos económicos. Pero más allá de eso, yo me siento contenta de ser comunicadora porque el mundo de las comunicaciones tiene el alma. Es una carrera muy apasionante. Yo me siento muy contenta porque esto me ha llevado a lograr tantas cosas. Sobre todo lo que yo he elegido, el periodismo radial, me ha empoderado. O sea, me ha cerrado tantas puertas que te puedo decir que sí me siento muy contenta de desempeñarme como comunicadora y como periodista. Licenciada, ¿por qué llegó a ser comunicadora? Y sabían que esta carrera es muy gestionada en la labor de la universidad. Sí, bueno, yo elegí ser comunicadora en realidad porque siempre me gustó, desde el colegio, siempre me gustó salir, participaba siempre en todas las exposiciones. Habían algunos eventos en el colegio. Yo misma era, fui brigadier general en el colegio, fui la corresponsal. O sea, desde el colegio yo ya iba perfilándome, o sea, que era lo que yo quería, ¿no? Porque yo era la corresponsal de mi colegio frente a un canal, ¿no? Y en ese evento en Cuarán, frente a Canal 8 Astral. ¿Cuál fue el momento en que usted dijo, hasta aquí nomás, yo no quiero seguir? Y se tuvo un tiempo a pensar. El momento más difícil de mi carrera fue cuando empezaron a llegarme cartas notariales a la radio, pidiéndome que me rescate, cuando me denunciaron posteriormente y tuve que llegar a los tribunales, tuve que llegar al Poder Judicial, tuve que llegar a un proceso por difamación. Ese fue el momento más difícil de mi carrera y, sin embargo, creo que después de que fue difícil, se convirtió en mi gran fortaleza. Después de que lo superé, en realidad utilicé ese pasaje de ir fishing para que sea mi gran fortaleza. La clave en realidad es que hacer todo con pasión. Esa es la clave. Todo lo que hagas y a mí me ha funcionado, ser apasionados en lo que hacemos, entregarnos al cielo, porque después todo lo que aprendamos, los cursos, la maestría, la teoría, el doctorado, todo está bien, pero si tú no le pones pasión a lo que haces, entonces serás uno más de los muchos que hay, con factores, con títulos, con maestrías, con doctorados, pero si no marcas la diferencia y no haces algo diferente a los demás, no resaltas, no hay éxito. O sea, simplemente te quedas en el común denominador de muchos de los profesionales que hay. Esencialmente, eso es todo por hoy en el periodista. Estamos muy felices y contentos de que nos acompañen y hayan aceptado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con el productor, Oscar Salatria Pillo, una entrevista breve que vamos a empezar a partir de ahora. La primera pregunta que quiero decirles es, ¿qué significa ser un comunicador social para usted? ¿Estás satisfecho con todo lo logrado hasta el día de hoy? Hola, ¿cómo están todos los alumnos de la primera facultad? Primer ciclo. Ajá, primer ciclo. Primer ciclo. Primer ciclo de la facultad. Tanto en el medio masivo, en el periodismo o puede ser también empresa pública o privada. Entonces, eso yo quiero centrar mucho en el comunicado social y en el protagonista de la comunicación. La siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué llegó a ser comunicador? O sea, la cual usted decidió, dijo, esta es mi carrera, yo a esto me quiero dedicar. Sabiendo que esta carrera actualmente es muy secuestionada en el ámbito de lo que es lo social y lo laboral. Fíjate que no he estado dentro de mis planes de estudiar ciencia de comunicación. Porque yo soy una persona que siempre desde mi niño me gusta mucho leer y defender siempre a la víctima. Y entonces siempre me decían que iba a ser abogado. Porque yo siempre defendía en el colegio, en mi casa, en mi hermana, mis amigos. A veces Dios lo consideraba como parte de la injusticia. Y entonces cuando terminé de estudiar, ingresé a la universidad, llevé el primer año de Derecho. En la Universidad San Martín. En un trabajo que nos enviaron a hacer, pues al día que utilizaron unas cámaras y etcétera. Entonces nos orientaron que podíamos ir a la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la San Martín. Para pedir que nos prestaran cámaras, por otra cosa, el trabajo. Entonces fuimos un grupo de compañeros a gestionar eso para pedir la cámara. Y cuando nosotros llegamos, no sé, televisión, muy pequeño, porque no era muy grande el CIE de la televisión. Parte de la misma escuela. De la escuela, ¿no? Entonces vi a los chicos ahí en las cámaras grabando. Y eso es como que me deslumbró, me quedé ahí parado, mirando, ¿no? Todo eso es lo que hacía. Y yo le dije, Pablo, yo creo que me voy a cambiar de carrera. Y siempre le decía a mi compañero, me voy a cambiar de carrera. Y comencé a averiguar qué podía hacer para cambiar de carrera. O si tenía que volver de nuevo a postular. Claro, de serio. O que de pronto ya algunos cursos me ponían con validad. Entonces, sí, entonces antes sabía que tenían que tener una cierta cantidad de créditos para poder hacer un traslado. Y efectivamente, entonces ese primer ciclo, como era todo lo que eran cursos generales, lo completé. Y hice los trámites y me hice la transferencia para el Ciencias de la Comunicación. Seguimos con la siguiente pregunta es, ¿qué les recomiendan las nueve generaciones de productoras audiovisuales? En general, yo creo que les digo que leen mayor oportunidad a las personas que estudian Ciencias de la Comunicación. Porque será, en muchos casos, si nosotros hiciéramos un estudio, un canal de televisión, vas a ver que muchos de los que han trabajado en el canal de televisión no son de la carrera. Que han ingresado por situación X porque es amigo del productor, sobrino de la postularidad. Entonces, los que realmente han estudiado Ciencias de la Comunicación no están viendo, no tienen la oportunidad de crecer, de desarrollar, de lo que es estudiar. Entonces, yo les diría a las productoras, a los canales de televisión, que den la oportunidad a los que realmente han estudiado. Y a los comunicadores, a los productores, pues que den lo mejor de sí. Que si este realmente han estudiado por vocación, que no se hagan lo hagan con pasión. Pasión es la palabra, ¿no? La vocación, la pasión. Es que así uno hace realmente mejor las cosas, ¿no? Hace que se dé mejor la situación, el ambiente donde se trabaja. Hola, nos encontramos en la cafetería Soluna, donde estamos con nuestro entrevistado, Oscar Salarriaga, Trujillo, y vamos a desgustar los siguientes bocados. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en la Plaza de Armas de Huacho, para hacer preguntas a las personas, y sobre todo saber qué es lo que opinan sobre el periodismo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos con... Karen. Karen, ¿qué tal? Queremos hacer una pregunta sobre el periodismo. La luz que el periodismo hoy en día es muy emocionado. Queríamos saber cuál es su opinión sobre el periodismo hoy en día. Bueno, el periodismo hoy en día va a ocupar un trabajo en general, y sobre todo el periodismo hoy en día es que no es desinformar, ¿no? Desinformar, y bueno, como les decía, no, hay diferentes aventuras, pero el periodismo hoy en día es que no es desinformar. En cuanto a esta labor, ¿no? Porque sabemos que es algo presionado, es algo obligado a tener que salir a hacer las entrevistas a la calle, las opiniones, las preguntas, las preguntas, las dudas, también. ¿Cómo lo percibe usted, que es más grande de una personalidad, si es más grande de un periodismo hoy en día? Bueno, hay falta de empatía en general, y sobre todo el consormento de opinión por parte del gobierno. Entonces, ¿no? Bueno, aquí también nos encontramos con un señor que también nos va a decir, pues, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca del periodismo? Señor, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Soy Esperanza, ¿no? Esperanza, va a llorar, claro que sí. Díganos, ¿cuál es para usted su opinión del periodismo ahora en la actualidad? ¿Qué es lo que usted piensa? Yo justamente pienso y quiero saber a ustedes, primeramente, hacer las preguntas. ¿Ustedes son comunicadores sociales o periodistas? No, nosotros somos comunicadores sociales. Ya ve que no son periodistas, ya ve que no son periodistas, porque el periodismo es diferente. El comunicador social es comunicador social. Exactamente. Y aquí ustedes estudian esta universidad, ¿no? ¿Ustedes son de la universidad, ¿no? ¿Ustedes son de la universidad, ¿no? Sí. Ah, con razón. Esa universidad es corrupta. Prácticamente ustedes no engañen al pueblo. Y ustedes están engañando. Porque un comunicador, comunicador. No es periodista. Yo le pregunto, y mucho se le hace pasar que soy periodista. Yo enseño en su documento que es periodista. No lo tienen. Son comunicadores sociales. Bueno, y aquí nos encontramos con la señora... Mariles, ¿qué tal? Un gusto. Quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto al periodismo hoy en día. Bueno, yo lo veo en la universidad más amplio, ¿no? Porque antes, en el estado de la universidad, en el periodismo, aún así ampliado de tal manera, ¿no? Hay unas universidades que viven en el periodismo y, bueno, algunos, como debe ser, y otros también, creando mentiras. Tocando ese punto, sabemos que en la historia del Perú, el periodismo ha sido muy cuestionado, ya que en televisión, como en los programas de radio y tal, ha habido ciertos encubrimientos de ciertos temas. Dígame usted, ¿cómo pudo percibir esto durante tiempo? En cuanto al lenguaje audiovisual, queríamos saber si usted ha escuchado de alguna productora huachana que esté realizando productos audiovisuales. Muy bien, listo, eso sería todo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Vamos a esto. Gracias. Gracias.